Bueno pues aquí estamos de Rancho Salorio, Salome y Copa Capricornio, esto que dice el Correo del Milton, cuente el Copa Marco De niño yo aprendí, hay que manejarse bien La pobreza que viví, jamás se lo olvidaré Trabajando en el negocio me abrió los ojos para ascender Calles de poros mil, de donde yo comencé Bolsitas con voces en mi, fíjate se empecé a tener Al pasar de muchos años mi vida ha cambiado, yo el verde lo entré Tras derramar trabajo, con clientes de varios estados La confianza yo he ganado, contrato yo lo he logrado Mi nombre me le reservo, mi apellido claro, soy Núñez Plantado Mi familia siempre es primero, me dijo lo más sagrado Mi esposa y mi madre las quiero, jamás ellas me han dejado Aunque ya estuve encerrado, nunca me he olvidado, lo sigo logrando Recuerdos ahí siguen presentes, de un hombre formal y decente Mi padre siempre en mi mente, sus consejos me hicieron fuerte Hoy en día lo recuerdo con mucho aprecio, el niño con para siempre Con esta ya me despido, que ahí nos veremos al rato Ahí tengo unos pescientitos, hay que seguir trabajando Ahí los miro ruleteando si quieren mi apoyo, soy Milton Mentado Ahí quedo tres mil concretos de cinete y todos los segundos, nos veremos a mi papá con las cámaras